Una verdadera alegría sentir el acompañamiento de tantos vecinas y vecinas de San Fernando, luego de dos años muy difíciles para gestionar, para llevar adelante la rienda de un municipio en época de pandemia, y sentir que el vecino ha sentido justamente que hemos estado presentes, que lo hemos acompañado, que en los momentos más difíciles nunca se sintieron solos, a nosotros nos llena de orgullo, y de muchas ganas de continuar y de seguir esforzándonos para seguir cumpliendo sueños. Y la verdad hoy el acompañamiento ha sido muy fuerte, en una situación tan difícil del país, que casi el 50% de los vecinos hayan elegido, que hemos sacado 20 puntos de diferencia con el segundo. La verdad no tengo más que palabras de agradecimiento y les digo que vamos a seguir trabajando para que se sientan cada día más orgullosos del lugar donde viven. Estamos muy contentos, todos el equipo de trabajo municipal, porque los vecinos siguen acompañando esta gestión, ven el trabajo en la calle y quieren seguir saneando en construir San Fernando cada vez mejor. Con grandes obras, con grandes proyectos y para que cada vez nuestra ciudad esté más linda y que sea un orgullo vivir en San Fernando. Gracias. 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 Gracias.